Gracias por olvidarme Por negar que en la mente me tuviste No busco de tu olvido consolarme Porque seguro estoy que me quisiste Gracias por olvidarme Por mencionar mi nombre con rencor Eso me hace dichoso porque el odio Siempre va de la mano del amor No podrás olvidar a quien jamás has conocido Me olvidas porque fui de tu vivir lo más querido Gracias por olvidarme Por jurar que no existo por ti Sigue negando a todos que me amaste Porque al negarlo piensan más en mí Por jurar que no existo para ti Sigue negando a todos que me amaste Porque al negarlo piensan más en mí Porque al negarlo piensan más en mí Porque al negarlo piensan más en mí Por jurar que no existo por ti